Desde el lunes 20, conocido el problema de la carne contaminada en Brasil, se activó la red de control del Ministerio de Salud en todo el país. Según la autoridad, aunque se intensificaron los controles sanitarios, hasta este viernes no había registro de partidas de carne importada que mostraran algún tipo de adulteración. Esto se está realizando desde el día lunes, porque con esto se busca evidenciar si es que hubiera algún producto con problemas de calidad o de inocuidad que estuviera puesto a la venta. Hasta ahora no se ha encontrado ningún problema respecto a los productos específicamente provenientes de Brasil. Esto es lo que se ha hecho intensificar, es decir, la cantidad de cajas que se examinan para la importación de estos productos a nuestro país. La fiscalización ha abarcado supermercados, carnicerías y frigoríficos, y si se detectan anomalías, se retiran los productos. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna anomalía respecto a este tipo de productos, tampoco en otras regiones del país. Es importante señalar también que nosotros como país estamos en una red de vigilancia. Esto quiere decir que si es que en otra región del país se llega a encontrar una normalidad, inmediatamente nos llega la información a nuestra región para tener especial atención a la partida de carne, se identifica y hacer los controles de calidad correspondiente. De igual manera, se pudo constatar en el mercado que algunos productos han sufrido variaciones, incluso a la baja, en algunos establecimientos. Bajamos un poquito el precio, pero la gente pregunta si es carne brasileña o nacional. La gente que no sabe, porque nosotros tenemos clientela que sabe que es carne nacional, entonces, pero acá se le explica a la gente todo, que es carne nacional, carne fresca, pero el impacto de subir el precio no ha subido nada. Acá, por ser, sí que el mismo precio no ha subido nada, no sé por parte de la carne envasada cómo está el tema, no lo sé, para qué le voy a decir una cosa por otra. Pero acá seguimos con los mismos precios, no ha subido nada y es de buena calidad. Otros reconocen alzas. Ha variado el precio, ha subido un poco la carne acá en Iquique. ¿Está carne brasileña? No, no, brasileña no, nacional y paraguaya. La única que compra el patrón, nacional y paraguaya. De Brasil no, no, no. ¿Nunca han tenido problemas con la fiscalización de salud? No, nunca. Siempre hemos tenido todo el día y cumplimos con todas las reglas de sanidad. En supermercados no fue posible obtener respuestas, por lo que debemos quedarnos con la información de la Seremi de Salud, que indica que, a la fecha, 24 de marzo, no hay registro de problemas por carne brasileña. Gracias. 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 Gracias.